En los días del golpe contra Hugo Chávez, en abril de 2002, la oposición venezolana, con Enrique Capriles a la cabeza, cercó la embajada de Cuba y cortó el agua y la luz. Lo mismo que hacen hoy, con Juan Guaidó a la cabeza a toda Venezuela. Dos ataques en un mes dejaron al país sin luz, agua, teléfono, internet, transporte… No hay antecedente de un ataque de guerra eléctrica de semejante envergadura en ningún lugar del mundo. El objetivo, causar desesperación y caos para justificar la intervención de Estados Unidos. Pero la violencia no se produjo y las mayores protestas fueron, curiosamente, contra el propio Guaidó. La prensa corporativa, como en 2002, lo niega todo. Los apagones nos dicen fueron por falta de mantenimiento. ¿Pagarán estos medios algún día por su complicidad con el terrorismo contra Venezuela? ¡Gracias!